¿Qué tal amigos del Sol de Puebla? Esta tarde nos acompaña el Viceadmirante Miguel Ildefonso Amesaga Ramírez, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pues secretario, muchas gracias por acompañarnos y pues le queremos preguntar, ya entrando en materia de la entrevista, ¿cómo encuentra la Secretaría en materia de elementos, equipamiento y en general a la institución? Pues muchas gracias por su gentileza de recibirme aquí y de su amable invitación. La Secretaría de Seguridad Pública tiene algunas limitaciones en general y ya el señor gobernador lo ha expresado. Tenemos un déficit de policías, pero ya tenemos un plan para proponer aumentar las plazas presupuestales paulatinamente cada año de la gestión del gobierno del Estado y poder completar los cuadros que nos hacen falta de policías. Por supuesto, las academias no se van a dar abasto, pero tenemos un proyecto ya estudiado para hacer itinerantes las capacitaciones para policías, para ayudar a la certificación en el sentido de hacer buenas selecciones, selección de personal. Y en general pues hay déficit también en patrullas, somos el lugar 32 en el número de patrullas en la República Mexicana, de las 32 entidades como es el 32, pero no son argumentos para rehuir nuestra responsabilidad, la cual asumimos desde el primer día del gobierno del licenciado Miguel Barbosa Huerta y con los medios al alcance estamos, bueno, estoy por instrucciones del gobernador haciendo una reingeniería, implementar un nuevo modo de operar para optimizar los recursos que tenemos para hacer un nuevo despliegue de fuerzas para lograr ser más eficientes y efectivos en los hechos. Los retos son muy grandes, pero pues tenemos la voluntad y el respaldo del gobierno del Estado para paulatinamente aumentar nuestros efectivos, aumentar el número de patrullas, aumentar la presencia de la policía en todo el Estado y coadyuvar con los municipios para sumar esfuerzos, para lograr que su policía esté calificada, para lograr que tengan mejor armamento, mejor equipamiento. Tenemos ya un proyecto presentado para mejorar las comunicaciones, utilizando la infraestructura ya existente de Puebla Comunicaciones, la infraestructura existente de comunicaciones que ya tiene la seguridad pública y sumarle nuevos elementos que nos darán más cobertura en todo el Estado, porque actualmente está al borde de la saturación, al borde de la saturación. Entonces, la visión es integral, tenemos que ver tecnología, tenemos que ver comunicaciones, tenemos que ver armamento, tenemos que ver equipamiento, armamento, buenos uniformes, chalecos tácticos de buena calidad, armamento probado, que es eficiente y eficaz en las policías de diferentes tipos de policía que existe y la visión es completa, es una visión completa, porque no se puede disociar la tecnología, las comunicaciones, el armamento, el equipamiento de patrullas y el número de efectivos, no se puede disociar de la orografía, del Estado, de las diferentes 22 regiones económicas y más la zona metropuebla y sus municipios conurbados, que así se ha establecido por este gobierno. Entonces, va empatado todo. El señor gobernador tiene ya el proyecto firme de construir 30 nuevos cuarteles de policía en el Estado. El emplazamiento de esos cuarteles obedecerá un estudio específico de dónde se requiere mayor presencia y dónde podamos tener, probablemente el término sea conectividad, pero no, quizás no conectividad, sino que lleguemos más rápidamente a donde seamos requeridos, porque a veces se ven los mapas y se ve, dice, no, pues en línea recta no está tan lejos, pero hay una sierra de por medio, hay accidentes del terreno. Entonces, nuestro despliegue, nuestra visión de la seguridad abarca todos los aspectos, todos los aspectos, aspectos recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros. ¿En qué consiste este plan que nos comentaba en un inicio sobre el incremento del personal en los cuerpos de la policía? Mire, por ejemplo, no se puede hablar de incremento de efectivos si no se cuenta con las plazas presupuestales, para lo cual el Congreso aprueba un presupuesto de egresos y en ese presupuesto, pues la idea es probablemente en el año fiscal 2020, dos mil plazas más de policías y así paulatinamente todavía no está muy definido, pero es un hecho que hay déficit, ya lo dijo el señor gobernador, de alrededor de ocho mil novecientos policías. Además de estos, de esta tecnología que nos comenta, entendemos que aquí en Puebla hay un poco más de tres mil elementos a cargo de la secretaría. ¿Han analizado ya cuántas plazas necesitan para incrementar el estado de fuerza que se necesita solo en la Secretaría de Seguridad Pública? Mire, alrededor de tres mil más, alrededor de tres mil más, es, todo esto es en función de, en este momento cuántos podemos tener desplegados, hablando de tres turnos, hablando de tres turnos para que no exista fatiga innecesaria, para que sea eficiente y eficaz y permanente la presencia. Patrullamientos, retenes de revisión, puestos fijos, hay distintas, este, aplica, modalidades para distintas situaciones, ¿no? De la incidencia delictiva del área, de qué tipo de delitos son los que, a los que estamos enfocados y sobre todo hay algo muy importante, la, el acercamiento del policía con el ciudadano, que el ciudadano perciba en el policía, o sea, un aliado, que perciba a un amigo, que perciba a alguien que, que se preocupa de, de su seguridad y no un rechazo o, o, o animadversión, si quisiéramos resaltar eso, ¿no? Porque a fin de cuentas la denuncia, la denuncia ciudadana, la, la colaboración de, del vecino vigilante, todas las modalidades que hay de, bien enfocadas y bien encauzadas, pues suman a la labor de la policía y, y si el policía es un elemento justo y preciado por la sociedad y, y, y apoyado, pues va a hacer mejor su trabajo. Y ahora, secretario, sobre la distribución de este equipamiento y los elementos que ya están planeando incluir, hace unos días sucedieron siete linchamientos y, pues sabemos que el estado de fuerza en esos dos municipios donde sucedieron era débil. ¿Cómo van a distribuir de forma estratégica tanto el equipamiento, la tecnología y los elementos? Mire, la, esos eventos suceden muy rápido y ahí la operación de la, de la autoridad municipal, de las autoridades, pues es, es fundamental. Pero yo pienso que es, yo particularmente creo que se logró en un tiempo, en un tiempo razonable tener fuerza suficiente, pero, pero, pues nos rebasaba la, la, la población. Y, ¿usted ha ido a Tepechco y Cohuécan? No. Bueno, las cabeceras municipales tienen, eh, algunos problemas de comunicación y, de comunicación vía teléfono. ¿No? Y también las cabeceras, eh, por ejemplo, en Cohuécan, pues es terracería, aunque está muy cerca a la autopista. Entonces, no, por eso le decía yo a usted la orografía de, la orografía del, del terreno, pues también hay que considerarla, ¿no? Las distancias, la orografía, eh, es un estado con 217 municipios, entonces, es, diferentes tipos de orografía, diferentes climas y, y diferentes vías de comunicación, están más concentradas en el centro del estado y hay otras zonas que están más, este, menos comunicadas. Este, no, no, de ningún modo son, este, paliativos ni excusas, ¿no? Es, este, se hizo lo, lo posible. Eh, inclusive, eh, se logró concretar un número suficiente de efectivos, pero, pues son eventos que suceden muy rápido y, y son eventos que, pues no, no, no tengo las estadísticas a la mano, pero, que son frecuentes. Se lograron resolver sin consecuencias. Eh, ocho. En seis diferentes locaciones. Entonces, este, pues lo deseable es que no suceda. Por eso le comento que, si la población tiene más confianza en su autoridad y tiene más confianza en que se va a hacer justicia, pues no tiene por qué suceder eso, ¿no? Ok. Ahora, el gobernador anunció, eh, la construcción de 30 cuarteles de seguridad. Sí. Eh, ¿en qué zonas estarían, eh, colocados? ¿Cuál sería su función? ¿Quiénes estarían en estos cuarteles? No sé si nos puede detallar. Es la policía preventiva, eh, policía estatal preventiva. Son, son destinados para la policía estatal preventiva, aunque pueden compartirse con, con la Guardia Nacional o con el Ejército Mexicano, de forma itinerante. O sea, pero la, 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 el asentamiento de esos cuarteles aún no, no está definido. Eh, este, es, está, serán emplazados en donde exista un vacío. O sea, si usted ve los emplazamientos actuales, puede ser que inclusive en algunas partes existan instalaciones que no están usándose por falta de elementos. Entonces, si ya hay, hay cuarteles, pues ya no se van a hacer ahí. Pero hay lugares donde no hay, o están muy distantes los que hay. Entonces, la, la visión del emplazamiento de esos cuarteles y la visión de, del despliegue de nuestros efectivos, eh, está empatada con, con el despliegue de, de la Guardia Nacional, inclusive con el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Federal, de, de, de las propias cabeceras municipales, de las juntas auxiliares, porque, que tiene que ver en su conjunto. Todas las fuerzas, eh, autoridades y fuerzas que existan, inclusive con el aspecto judicial, con los, con los, los distritos judiciales, con las fiscalías, donde exista fiscalía, y, 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 y todos se ven en su conjunto, porque, si disociamos, eh, fuerzas de diferentes órdenes de gobierno, o si disociamos poderes públicos, o si disociamos, eh, lo que compone un, un sistema, eh, de justicia, que, que ya lo dijo el señor gobernador, son cuatro, el sistema policial, el sistema de procuración de justicia, el sistema de administración de justicia, y el sistema penitenciario, que también es de la Secretaría de Seguridad Pública, los penales que tenemos aquí en el Estado. Entonces, eh, la visión es, en su conjunto. Ok, y, finalmente, secretario, eh, se actualiza ya el, eh, sistema de, Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a cifras, eh, hay un incremento en los delitos, ¿qué diagnóstico tiene de cómo se encuentra Puebla? ¿Cuáles van a ser los, eh, delitos que van a atacar primero? ¿Hay focos rojos en algunos? ¿Qué diagnóstico tiene? Bueno, mire, hay delitos que, que, valga la expresión, le pegan muy directamente a la población, como son el robo, el robo a transeúnte, el robo en transporte público, el robo con violencia de auto, eh, la violencia intrafamiliar, en otro, en otro, en otro orden. Le quiero aquí comentar a usted que, en el nuevo organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública, por primera vez, vamos a contar con una dirección especializada en delitos de violencia contra las mujeres. Ya en nuestro organigrama, que está autorizado por el gobierno del Estado, está esa nueva dirección, dirección especializada, y, y tenemos también, pues, el, los, los delitos, como son los secuestros de alto impacto, o los, los, los feminicidios, pues, ocupan un, un, una atención especial, pero ninguno debe de, de soslayarse, ni hicimos una tabla, sino, vamos a atacar a todos, y, y al, a, a, a utilizar todos los medios a nuestro alcance, para abatir esos índices, revertir esa situación, y, y, y lograr, pues, las estadísticas, los diagnósticos, y todo eso lo sabemos, lo tenemos claro, eh, y es evidente. Lo que debemos de tener claro, es cómo revertirlo, cómo, cómo minimizarlo, cómo, cómo lograr que los recursos que tenemos, más los que nos adicionen, se empleen efectiva, y, y eficientemente. ¿Hay un plazo en el que podamos comenzar a ver la disminución de estos? No, no hay plazos. Nosotros empezamos desde el primer minuto que recibimos, y tenemos bien firmes nuestras, nuestros objetivos, y nuestras estrategias. En fechas próximas, ya lo anunció también el gobernador, se emitirá un documento que se llama Plan Estatal de Seguridad, pero que es un documento rector, y de ahí derivan todas nuestras estrategias, todo nuestro, nuestro planeamiento de seguridad. Secretario, pues, le agradecemos mucho, le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en el Sol de Puebla, y les pedimos que nos sigan leyendo en nuestro periódico impreso, nos sigan en las redes sociales, y sigan la transmisión de próximas entrevistas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.